¡Suscríbete al canal! ... programa para rasterizado de imágenes que tengamos en nuestro haber. Yo digo Krita, usted puede decir lo que quiera. Entonces, vea, lo primero es llevar la cámara al lugar en donde queremos hacer nuestro respectivo render. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, la parte esta de afuera de la casa, pues traeríamos la cámara al ángulo que mejor nos parezca. Sin embargo, voy a esconder con H y H, estas dos partes, y me voy a ir, digamos, a... ¿Qué tal a este cuarto de acá? ¿Sí? Aquí, a este cuartito, y vamos a... Digamos que vamos a tomar, a hacer una toma, hacer un renderizado de... Más o menos por ahí. Ahora, dependiendo de si nos conviene o no, podemos esconder el resto de cosas. No esconder, vamos, pero evitar que salgan en el renderizado, ¿no? Digamos que me conviene de alguna forma que esté exactamente ahí la cámara. Voy a esconder este panel con N. Y ahora vamos a hacer, control, alt, cero, para traer la cámara acá. Vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. No tanto. Vamos a ver... Iba a hacer G y Y, pero quizá... Bueno, otra de las cosas, antes que continuemos, es el tipo de cámara. Bueno, el tipo de cámara es de 50 centímetros, podríamos decirle que sea de 30, solamente para que nos abarque un poquito más en la toma. G y Y, un poquitito hacia atrás, más o menos por ahí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea, esto es por de más sencillo. Nos interesa mucho también, por supuesto, la parte de la luz. Vamos a irnos al modo de renderizado. Simplemente repito porque me interesa mucho. Vamos a hacer un sol, una lámpara de sol. Y vamos a decirle que sea solamente de 10. Porque tampoco queremos que la luz interfiera tanto, ¿no? En nuestro renderizado. Vamos a hacer R, Y. Vamos a traerlo más o menos por aquí. Y vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. No sé si me gusta esta sombra que está proyectando acá, porque es la sombra esta de la ventana. Así que, vamos a ver, vamos a hacer B. Vamos a escoger esto. Vamos a hacer H para que la ventana salga por un lado. Siento que está demasiado abajo, así que vamos a ir hacia arriba. Vamos a hacer R, R. Y vamos a colocarla donde mejor nos parezca. Digamos ahí. Vea, si quiere leer las paredes, pues hace Alt H. Y ve cómo se ve. Vamos a quitar el cielo, el cielo falso. Para que vea más o menos, y los foquitos H. Simplemente para que vea cómo iría quedando ya con el renderizado. Ojo, si a usted le molesta esta parte, estas sombras, pues quíteselas. No, es decir, quite la pared, quiero decir. Al igual que la parte esta de la ventana. A mí, en lo personal, no me molesta como tal. Pero lo que sí debo tener muy en cuenta es que no quiero que se renderice ni mi techo, ni... Permítame, déjeme ver. Esto se llama techo y lo escondo. Esto se llama... Este es el plane, no lo quiero ver, no lo quiero renderizar. Y los foquitos, ni ver, ni renderizar de momento. Ok, regreso a mi vista de cámara. Veo dónde está la pared, donde quiera que estés. Aquí está. Ni aquí, ni acá. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ¿ahora podemos hacer F12? ¡Claro que podemos hacer F12! Y vea, ahí tenemos el render. Digamos que esa es exactamente la toma que yo quiero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues es fácil. Alt S. Y le digo yo cómo quiere que se llame. Pues, eh... Cuarto 1. Y ponemos Save as Image. Y... ¡San se acabó! Me salgo de acá. Y... ¿Quiero salvarlo? No, no quiero. ¡Ups! Y ahora vengo aquí, a Krita. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Eh... Siendo que ya tenemos un template. Voy a abrir un template. No voy a... En estos momentos no lo voy a utilizar. Digo ya para empezar a hacer una página. Pero... Pues vamos. De lo que se trata es de irnos a ver lo que acabamos de hacer. Y yo me vengo a Proyectos. Blender, Blender. Y vamos a... La Rebelión, Rebelión, Rebelión. ¿Dónde estás? Aquí está. Ok. Y me vengo acá, donde dice Cuarto 1. Puedo simplemente arrastrar hasta acá y me va a preguntar cómo lo quiero. ¿Cómo? Una nueva capa. Por supuesto. Y ahí está. Mire qué chulada. Ahora, yo puedo venir y simplemente venir y mover... ¡Ups! Perdón. Decía Control-T. Eso es lo que tengo que hacer. Y digamos que yo quiero este cuarto renderizado acá. ¿Sí? Más o menos aquí. Para que abarque todo el panel que tengo. Digamos ahí. ¿Sí? Entonces, esto es como que lo más sencillo de hacer, ¿no? Ahora, por supuesto que esto es nada más la capa de guía. Así que me voy a ir a Division Lines acá. Simplemente porque quiero que... Decía Division Lines. Porque esta de acá la quiero mover hacia acá. Digamos que aquí va a haber algo más, ¿no? Repito, esto es nada más un ejemplo. Y a partir de aquí yo empiezo a hacer mi trazado. Lo puedo hacer a mano alzada. Lo puedo hacer a través de las herramientas que tengo. Y, pues, obviamente tengo que seleccionar cualquiera de los... De las brochas que tengo a mi disposición. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que me vengo para acá. Y empiezo a hacer mi trazado. Debo tener muy, 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 pero muy en cuenta... Que es lo que... Básicamente lo que estoy haciendo. Eso suena a obviedad. Lo sé. Pero no lo es. Vea. O sea, a lo que me refiero es al hecho de que de repente nosotros podemos estar trazando. Y se nos puede olvidar, básicamente, cuál es el motivo del trazado que estamos haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta, repito, que... Pues, dependiendo del estilo de cómic que usted haya adoptado. O, pues, del estilo de trazado que usted esté haciendo. Pues hay que tener muy en cuenta, repito... Si le conviene quedarse con, por ejemplo, el tipo de lápiz que tiene en estos momentos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, con respecto a la almohada, pues, obviamente, aquí sí nos... Ah, qué tonto. Estaba trabajando en Division Line. Por eso es que me salía como vectorial. Qué tonto. Perdón. Bien. Vamos a ir a Sketch. Ahora sí. Ahora sí. Le decía, vamos a hacer el trazado. Vea qué diferencia. Claro. Claro. Por eso me salía como vectorial. Qué tonto de mi parte. Vea. De hecho, y qué bueno que salió esta tontería de mi parte. Porque a eso me refería. De repente puede... Podemos no estar haciendo lo que se supone que estamos haciendo. Como en mi caso, trabajando en la capa que no es. Bien. Pero bueno. Sigamos. Le decía, acá ya tenemos prácticamente mucho más de la mitad del trabajo adelantado. Porque ya hizo render el... Render. Ya hizo Blender el trabajo por nosotros. De acuerdo. Y a esto era a lo que yo me refería. Mire, de repente, es conveniente tener herramientas adicionales. Aunque usted sea un artista 2D, Esta herramienta Blender 3D, pues es de un tremendo... Es una tremenda ayuda, pues. Porque definitivamente es lo que nos va a ayudar, como ya usted está viendo, A que las cosas se hagan de manera mucho más rápida. Porque incluso hasta la parte del sombreado, pues ya... Ya la tenemos ahí avanzadita. Ojo, esta es solo la capa del sketch. Ya. El entintado viene después. Si usted se da cuenta que arriba hay una capa de ink o entintado o tinta, pues. Eso significa ink. Y, pues nada. Es precisamente esa la que vamos a utilizar. Cuando sea el momento del entintado. Obviamente. Ok. Grave error. Grave no, vamos. Pero para el ejemplo no nos va a servir mucho. Porque las patas grises del escritorio no se notan como yo quisiera que se notasen. Así que vamos a decir que llegan hasta ahí. Aunque realmente no lo sé. Vamos a asumir que llegan hasta ahí. Y, pues nada. Y vamos a desearlo. Vamos a esperarlo mejor. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Y... Vamos a ver. Vamos a hacer la gavetita. Que más o menos llega por acá. Esta es otra cosa que hay que asegurarnos. Vea por si usted quiere aumentarlo. Ahí está. Para ver un poco mejor hasta donde llega la capa. Pero, pues, obviamente. Idealmente, quiero decir. Hay que mantenerla con cierto... Con un buen grado de transparencia. Para que no interfiera, pues, con nuestro... Con nuestro trazado. Okidoki. Ahí estamos. Vea cómo poco a poco va tomando la forma respectiva. Y, repito. Una de las ventajas enormes es precisamente lo que Blender ya hizo por nosotros. Lo que es adelantar el trabajo un montón. Si usted se da cuenta ya con esto. Todo ese trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de... ¿Cuántos? Trece videos, más o menos. Está aquí, pues, regalándonos sus frutos. ¿De acuerdo? Ups. Qué mal hecho. Termino haciendo esto. Ahí está. Mucho mejor. Entonces, le decía. De lo que se trata es... Tal vez de invertir un poquito más de tiempo... En el modelado 3D. Simplemente porque, pues... Nos va a... A beneficiar. Va a pagar con creces el tiempo que le dediquemos después. Vea. Como le decía. Esto es, pero, un ahorro de tiempo enorme. Vamos a decir que aquí hay una sombra que se está proyectando. No voy a ahondar mucho más. Porque de lo que se trata, repito, es... Vea. Yo quito la capa y ahí tenemos prácticamente hecho gran parte del trabajo. Me faltó una línea de acá hacia acá. Y, pues, ahí está. Casi que completamente hecho. Muy probablemente esto no sea así. Vamos a ver. Vamos a ir para acá. Esto me imagino que se ve así simplemente por el trazado. Pero no recuerdo haberlo modelado de esta forma. Sin embargo, pues, podemos asumir que así es. Y, pues, por cuestiones de ejemplo, única y exclusivamente. Pero la idea es, como le decía. Que usted vea que aquí ya hemos avanzado enormemente. El trabajo que desde Krita exclusivamente nos hubiese requerido, pues, que poner un punto de fuga por acá. Que es como se dará cuenta, pues, se lo pongo. De acuerdo. Vamos a ir al punto de fuga. ¿Dónde estás? Acá. Tendría que estar más o menos... Vamos a ver... Vamos a ver... Diría yo que por acá. Quizá. Vamos a ver. No. Más atrás. Más atrás. Entonces, ubicar, le decía, el punto de fuga en donde verdaderamente nos conviene. Y luego, pues, nada. Empezar a trabajar. Todavía tendría que ir más atrás. Y a partir de ahí, pues, empezar a hacer el trazado y tal y tal y tal. En cambio, acá ya tenemos el renderizado prácticamente completado. Cualquiera de las tomas dentro de la casa o incluso fuera de la casa de Raquel. Lea el personaje de mi cómic. De mi cómic en la rebelión. Puede leerlo en tapas.io. La dirección aquí abajito. Perdón por la propaganda. Le decía, ya teniendo el render desde Blender, pues, la cosa se nos... El tiempo, el ahorro de tiempo, ya una vez tenemos el modelo, es increíble. Sobre todo porque este mismo conjunto de escritorio y cama desde otro ángulo, se puede hacer simplemente cambiando la cámara de ángulo. Entonces, repito, eso es precisamente de lo que se trataba esta serie de videos entre Blender y Krita. Así que, bueno, le decía, mire, esta parte, esta parte es extremadamente sencilla. Pero, como usted se dio cuenta, ya teniendo el modelo, podemos hacerlo render en un ángulo de cámara distinto. Y, pues, a partir de ahí, simplemente hacer el render y luego traerlo a Krita para hacer el trazado. Y se nos va a ahorrar un montonazo de tiempo, que al final de cuentas es precisamente de lo que esta serie de videos se trataba. En nuestro próximo video vamos a ver con detenimiento un poquitito, con detenimiento, y inmediatamente después digo poquitito. Decía, con detenimiento, la parte del Grease Pencil. No se lo recomiendo tanto como para hacer ese tipo de cosas, sino tal vez más bien para cuestiones de rostros y tal. Pero lo vamos a ver en el próximo video. De momento, infinitas gracias, esto es, repito, para lo que nos iba a servir todo esto que hemos estado haciendo acá durante todo este tiempo, durante todos estos días. Usted solo cambia el ángulo de la cámara, usted cambia el cuarto al que quiere referirse, lo mueve al que quiere enfocar, lo renderiza, lo trae para acá, y vea usted con qué facilidad las cosas se van dando. Así que, repito, en el próximo hablamos de Grease Pencil dentro de Blender. De momento, como siempre, muchísimas gracias. Les recuerdo, aquí abajito, las direcciones de mis redes sociales, mi Patreon, por si se quiere convertir en uno de mis benefactores. También al final del video, un tutorial como de 10 segundos de cómo suscribirse a Patreon. También mi dirección de Ko-fi, por si me quiere invitar a un café. Eso es también para, por si se quiere convertir en mi benefactor. Y también las direcciones, como le decía, de mi cómic La Rebelión. La puede leer en inglés o en español, ambas direcciones, aquí abajito. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Si le ha gustado, denle like, compártalo, suscríbase que es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima. Larga vida al software libre.